Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Recurso Natural. Una hora semanal en la que repasamos los temas ambientales más urgentes, por lo menos a nuestro criterio y el de muchos también. Miren todo lo que tenemos para hoy. Cuando todo esto se vuelca en un basural y pasa la máquina, se abre, llueve y tenés otras sustancias, empieza a reaccionar y ahí empiezo a liberar el contaminante. Entonces ahí es donde está el problema. Huirahoga es un refugio de animales salvajes, nacido como un centro para la atención de aves amenazadas. Sin embargo, con el correr del tiempo, lamentablemente tuvimos que abrir las puertas a todas las especies de nuestra fauna. Hola, soy Maite Osorio Domec, soy diseñadora industrial, trabajo en accesorios hace más de ocho años. En particular en mi marca trabajo con remanentes de producción de fábrica. Y en un rapto de infidelidad en lo que hace la conducción televisiva, cambio un rapto de compañera para recibir a Cecilia Elía. ¿Estás siendo infiel por mí? Exactamente. Ella, saben, es la cronista de Testigo Urbano y hoy vamos a abordar un tema que es como bastante urticante, problemático y que no tiene una solución tan simple aparentemente y que es las pilas. Ni más ni menos. Yo no sé si a vos te pasará, pero desde que yo trabajo en este programa me ha pasado a título personal que muchas personas me preguntaron qué hacemos con las pilas cuando las pilas ya no funcionan más. Si a eso le sumamos todas las personas que preguntan lo mismo a través de nuestro mail y nuestro Facebook, nos queda clarísimo que en líneas generales nadie sabe muy bien qué hacer con las pilas. Lo que sí todos sabemos, o al menos sospechamos, es que las pilas tienen componentes altamente contaminantes, muy corrosivos para la salud y para el ambiente. Es cierto. Mitos y verdades sobre qué hacer con las pilas cuando no funcionan más de eso, Edu, se trata nuestro Testigo Urbano de hoy. Muy bien, entonces lo vemos ya mismo. Uno de los grandes problemas urbanos es qué hacer con las pilas usadas. En este Testigo Urbano vamos a ir a hablar con especialistas para que nos digan con autoridad qué hacer con ellas una vez que ya no funcionan más. Básicamente hay dos grandes categorías de pilas. Por un lado están lo que llamamos las pilas primarias. Que son estas. Que son esas. O sea, no importa la forma, no nos concentremos en que sean cilíndricas, chiquitas. Chiquitas, dobleadas, cuadradas. O sea, la pila primaria es la que se usa una sola vez y se descarta. La pila secundaria cuesta más porque tiene metales que la hacen más cara. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vos pensá que en un teléfono celular estándar nosotros recargamos 400 veces. Está bien, me costó 5 veces más, pero me duró 400 veces más. Y hablando de componentes, ¿qué componentes tienen? Las pilas primarias básicamente son unas sales que tienen algunos compuestos de zinc, carbón. Distintas sales pueden tener mercurio, pueden tener plomo. Las recargables tienen fundamentalmente níquel y litio. Están las níquel camion, el níquel metal hidrudo, son las que se usan los celulares. Bueno, Janina, ¿qué está pasando hoy acá en el Obelisco? Bueno, estamos haciendo una protesta, estamos parodiando a las mascotas de las marcas de pilas y baterías más importantes que comercializan estos productos en nuestro país. Justamente exigiéndoles que se hagan cargo y que se responsabilicen por la gestión de este tipo de residuos. Cuando todo esto se vuelca en un basural y pasa la máquina y ahí llueve y tenés otras sustancias, empieza a reaccionar y ahí empiezo a liberar el contaminante. Entonces ahí es donde está el problema. Cuando llegan al tejido o al contacto con el ser humano, los seres vivos, no son los seres humanos, no, agua, peces, etcétera, son muy nocivos. El mercurio, por ejemplo, puede traer problemas neurológicos. El carmio es un cancerígeno muy fuerte. Y el plomo también trae trastornos severos, creo que deformaciones, etcétera. Argentina no es un país que produzca pilas, entonces las pilas vienen siempre de otros lugares. Efectivamente, son todas importadas. Se les exige a los importadores, por lo menos legalmente, que certifiquen sus pilas. ¿Qué quiere decir? Que haya sido controlado el nivel de contaminantes que tienen las pilas. ¿Cuántos son esos alabones? Por ejemplo, el mercurio es 0,0005%, en plomo es 0,2% y en cambio 0,015%. Esto es lo que hacen acá, entonces, comprobar y corroborar que no hay elementos superiores a ese nivel. Eso lo realizan los laboratorios químicos del INTI. Hoy también tenemos un residuo histórico en nuestro país de muchísimas pilas y baterías viejas que no cumplen las normativas de calidad o estándar de calidad. También tenemos que tener un sistema que gestione todos esos residuos históricos que no cumplen con estos estándares de calidad. La basura cuando se entierra va a dos lugares básicos. Por un lado, el SEAMSE, que es un relleno sanitario, que va al camión de basura, vuelca ahí y tiene un sistema de membrana y de impermeabilización para que el contaminante no se infiltra en las napas, donde todavía gran parte de los argentinos toman el agua. Un relleno de seguridad ya es algo mucho más complejo. Tienen todo un sistema de impermeabilización, de captación de los líquidos que salen de esos tambores con residuos peligrosos que lo que se busca es evitar que eso contamine. ¿El relleno de seguridad es una solución? Sí, es una solución a corto plazo. A largo plazo, dirían los ambientalistas, hay una carga que queda para generaciones futuras. Cuando dispongo una pila primaria de una sal de zinc, el valor es muy bajo para recuperar y el esfuerzo de reciclar no compensa el recupero. Ahora, cuando la energía en el futuro es el litio y el litio viene aumentando en precio, casi duplicando cada año, el valor del litio se aumenta. ¿Por qué? Porque si hay un millón de autos eléctricos, Toyota y Honda en Estados Unidos, usan exactamente la misma fuente de energía que los teléfonos eléctricos, que son las baterías del litio. Hoy por hoy hay tecnologías en otras partes del mundo que a través de otros procesos químicos, otras alternativas de tratamiento, recuperan hasta un 90% de los componentes de una pila recargable, por ejemplo. Las recargables, que son mucho más contaminantes que las otras, de todos modos, se estima que se usen más esas, con detenimiento de las otras, ¿cómo es? Sería como un balance de contaminantes con respecto a cantidad de veces que uno no puede llegar a usar. Si bien es más contaminante la recargable, al usarla muchísimas más veces, está reduciendo en peso la cantidad de contaminantes. Si es más recargable, es que al ser muy contaminante, no puede disponerse con los residuos. Por lo tanto, es responsabilidad de los productores. O si hubiera empresas que hacen reciclado de esos metales, adelante. ¿En Argentina existen, digamos, estas plantas donde vos estás diciendo que se pueden recuperar todos los elementos que todavía se pueden recuperar? Mirá, hoy por hoy no. Lo que se está haciendo, lo que se puede hacer, es, por un lado, hay empresas como Silker, en las que estamos hoy, que tienen un permiso para la exportación de baterías de litio-ión, níquel-metal, y seguramente a futuro las de níquel-cambio. Hoy por hoy existe en el Senado Nacional un proyecto de ley presentado por el senador Daniel Filmus, que está desde el año 2008, y que lo que propone es esto que desde Greenpeace también estamos reclamando, la responsabilidad del productor para la gestión de los residuos electrónicos, incluidas las pilas y baterías. Más del 75% de las baterías que se venden en Suecia son recicladas. Cuando voy a comprar una batería de un teléfono celular o de la linterna, tengo que llevar la batería vieja, o sea, eso ya es por ley y además es cultural. Acá es fundamental lograr ambas cosas. O sea, yo puedo sacar una ley muy bonita de aparatos electrónicos, pero también después tengo que educar. ¿Qué haces con las pilas cuando no las usás más? La verdad, las tiro. ¿A dónde? Al tacho de basura. Mal hecho, pero las tiro a la basura, digamos. Las pongo en diario y las tiro a la basura. Las envuelvo en la servilleta de papel y las tiro al tacho a la basura. ¿Y quién le dijo a usted? O sea, ¿de dónde sacó eso o qué? Bueno, pues tengo 60 años, ¿qué querés? Ya, mil años hace que le hago eso a la búsqueda. ¿Cómo nos aconsejas entonces que yo tire las pilas, las recargables y las primarias? ¿De qué manera cada una a la basura? ¿Sin envolver todo eso que estábamos haciendo recién? No, eso de envolver quedaría como un mito. ¿En juntar en botellas, por ejemplo? No, porque eso aumentaría el riesgo de posibles explosiones. Bueno, hay mucha desinformación dando vuelta con respecto a las alternativas para el tratamiento de este tipo de residuos y se ofrecen desde muchos lugares, por ejemplo, armar bancos de cemento, lo cual no es correcto, en función de casos que han sucedido en otras provincias de explosión de estos bancos de cemento. Si está la posibilidad de consumir responsablemente, es tratar de hacerlo. ¿Qué sería responsablemente acá? Y en este caso, las pilas que uno ve en la calle, que dicen 4 por 1 peso, eso tratar de no consumir. En la medida de lo posible usar recargables para los usos más comunes. Las secundarias ya, al menos en Capital Federal, tienen una ley y una obligatoriedad de empresas que están juntando. Ya Telecom, Movistar, Nokia Claro, al menos en Capital Federal, y esperemos que se extienda al resto del país, esto funciona. ¿Y guardarlas así con una tapita, por ejemplo, y tenerlas yo, eso no es peligroso? ¿Tenarlas en mi casa? Tenerlas por un cierto tiempo hasta que confiemos que salga la ley y yo pueda llevarle mis pilas y baterías al señor Energícer, al señor Duracell. Es importante que a la hora de establecer un programa, este programa sea completo. La gente muchas veces no sabe distinguir cuál es primaria, cuál es recargable, por lo tanto el programa tiene que ser completo, en donde uno pueda ir a un punto y descartar cualquier pila. En menos de dos años, creo que vamos a tener la ley RAE, la ley de residuos de aparatos electrónicos, que incluye qué hacer con las pilas y baterías, y ahí de alguna manera les voy a decir a la industria, que está haciendo esto en España, que está haciendo esto en Holanda, que está haciendo esto en Japón y Corea, que haga exactamente lo mismo acá. Yo de alguna manera tengo que devolverlo al fabricante y ese fabricante tiene que tener una solución para eso. Lo que nos queda claro es que son las empresas productoras las responsables de hacerse cargo del reciclaje de las pilas usadas. Esto es lo que está exigiendo Greenpeace y es también la solución a la que han llegado países en los cuales el cuidado ambiental es tema central. Lo que necesitamos en nuestro país es exigir tener leyes claras y nosotros, ciudadanos, nos cabe hacerlas cumplir. A veces cuando tratamos temas tan complicados como este, lo bueno es ver qué han hecho otros países al respecto, qué medidas tomaron otros países con respecto a las pilas. Investigando un poco, caímos en cuenta que Estados Unidos, Japón y todos los países que conforman la comunidad europea han logrado que las empresas productoras de pilas sean las encargadas de recolectarlas y de costear la distribución hacia plantas de reciclaje. Esto es, los ciudadanos de estos países, cuando ya tienen pilas que no funcionan más, van y las llevan a estos lugares, que funcionan todos los días de manera sistemática, una vez cada seis meses, todos los días las llevan ahí y son las empresas las que pagan todo el viaje hacia las plantas de reciclaje. Es eso mismo lo que nosotros tenemos que exigirle a estas productoras, que dicho sea así, como de paso, son las mismas las que están afuera que las que funcionan acá, solamente que en los países centrales se hacen cargo de todo esto y en el nuestro todavía no. Bueno, pues es hora de ejercer nuestro derecho como ciudadanos y patalear y reclamar. Por lo pronto, Greenpeace en su página tiene una petición a la que te podés sumar dejando tu nombre, como una solicitaria en la que firmás, exigiendo precisamente esto, que las empresas productoras de pilas se hagan cargo del posterior uso o desecho o reuso, como corresponde, como decía Ceci, en los países más o menos civilizados, por así decirlo. Los países centrales, los que nos dominan, digámoslo. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer. Nosotros nos vamos a ir a un pequeñísimo corte. Entonces, tras la pausa vamos a conocer un grupo de coatíes que han sido accidentados y hay gente intentando rehabilitarlos y reinsertarlos en su hábitat natural. ¿Será esto posible? Entérese, después de estos brevísimos comerciales, ya volvemos con más recursos antes. Los coatíes que llegan a Guirahoga llegan por dos motivos. Uno serían los animales que son decomisados porque estamos siendo criados por personas en las casas. Y los otros somos atropechados en las rutas que pasan acá dentro del Parque Nacional y parques provinciales. ¡Gracias!